Y concluye en la Cámara de los Diputados el análisis del Proyecto Ley sobre la Desafacción de las funciones de departamentos y organismos afines a materias de tierra. Traemos los detalles en un momento. Hoy en Asonga Noticias destacamos también las conversaciones del Ministro de Agricultura con el Gobernador de la Provincia China de Guangdong sobre una posible colaboración en los sectores de agricultura, ganadería y pesca. Asimismo les informamos del deseo de la Universidad Iberoamericana de España en cooperar con el Centro de Postgrado de Bata en diferentes sectores. El tema de los exámenes, al ser una docencia no presencial, ¿qué habéis ideado para Guinea Ecuatorial como puntos de exámenes? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este informativo en el que igualmente les hablaremos del índice de precios de consumo. Buenas, Cristina. Hola, Marisol. En unos minutos vemos además sobre el taller que el FENOAP imparta a los jóvenes sobre VIH. Efectivamente. En Deportes, Cachina. Buenas noches. ¿Qué datos nuevos manejamos de la Liga Nacional de Fútbol? Muy buenas noches, compañeros. A nivel deportivo, adelantar que varios equipos de Primera y Segunda División ya se preparan de cara al inicio de la campaña liguera 2024-2025. Entre ellos, también está el 15 de agosto, que ha iniciado este viernes con su pretemporada. Marisol, lo vemos dentro de unos minutos. De acuerdo. Por lo pronto, permanezcan con nosotros para el desarrollo de este telediario. La Liga Nacional de Fútbol En el menú de conversaciones, temas que ayudarán a mejorar la cooperación entre Malabo y Yamena en áreas estratégicas como transporte y la aviación civil. La República de Chad solicita el apoyo de la República de Guinea Ecuatorial para el puesto de dirección general de ASEGNA. Así lo ha expresado Fatim Kuguni, ministra de Transportes, Aviación y de la Metrología Enviada Especial del presidente de la República de Chad, durante la audiencia que ha mantenido con su excelencia Obiangemán Baswa en el Palacio del Pueblo de Malabo. En presencia de los ministros de Estado de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora, y de Aviación Civil e Infraestructuras Aeroportuarias de Guinea Ecuatorial, señores Simeón Ollones Sonanguey y Norberto Bartolomé Monzui, la enviada especial de Yamena ha entregado así un mensaje de texto al jefe de Estado enviado por su homólogo chadiano. Hemos sido recibidos por el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, siendo portadores de un mensaje de su hermano homólogo y amigo de Chad, el general Mahamat Idris David Ibno. Hemos evocado durante este encuentro temas de la cooperación entre Chad y la República de Guinea Ecuatorial, pero sobre todo, presentar al jefe de Estado ecuatoriano nuestro candidato en el puesto de director general de la ASSEGNA. El presidente de la República de Guinea Ecuatorial ha dado su punto de vista respecto a esta candidatura, reafirmando su apoyo y del gobierno de Malabo. La importancia de la consolidación entre la relación entre el Chad y la Guinea Ecuatorial. Visión que comparte con todos los presidentes de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. Hablamos de la CEMAC el pasado día 23 de marzo del año 2023. Durante un encuentro de trabajo en Yaounde, ha dicho la ministra Fatim Kukuni, abordado por la prensa presidencial. Para la enviada especial del mandatario Chadiano, ha sido un placer haber intercambiado puestos de vista con su excelencia Obiangemán Basso, presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, y ha sido la ocasión para subrayar la importancia de las relaciones entre la República Ecuatorial y la República de Chad. Vamos ahora a la Cámara de los Diputados, donde este viernes la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos ha analizado y ha adoptado varios artículos del proyecto de ley sobre el patrimonio del Estado. La Comisión adoptó los artículos relativos a la desconcentración y la evocación de las competencias en esta materia, las actuaciones de la Administración General del Estado frente a terceros, además de la coordinación y colaboración de los departamentos ministeriales y organismos públicos y la adquisición de los bienes y derechos del patrimonio del Estado. De acuerdo con el proyector de ley, el Departamento encargado de Patrimonio Estatal custodiará los bienes a nivel local y fuera de las fronteras ejercerá esta responsabilidad en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. En todos los ministerios y organismos públicos habrá unidades encargadas de gestionar y conservar los bienes y derechos del patrimonio, en colaboración con el Departamento Tutor, que también tendrá representantes en todas las corporaciones, instituciones, consejos de poblados, entre otros. La Administración Pública podrá adquirir bienes y derechos por cualquiera de las formas recogidas en el ordenamiento jurídico vigente e igualmente podrá apropiarse de muebles que carecieren de dueño, conforme a las disposiciones legales, entre otras. La Comisión Parlamentaria, reunida bajo la moderación del presidente de la Cámara Baja, Salomón Guemobono, también adoptó los artículos que establecen las normas especiales para las adquisiciones hereditarias a favor de la Administración, los procedimientos para declarar al Estado como heredero, la prescripción inquisitiva, entre otros. Entre los demás artículos adoptados, se destaca la obligación de proteger y defender el patrimonio del Estado, el régimen de disponibilidad de los bienes y derechos, su transición, entre otros. Continuamos en la Cámara de los Diputados porque la Comisión de Agricultura, Ganadería y Forestal también ha proseguido con el análisis del proyecto de ley sobre áreas protegidas de nuestro país. La sesión comenzó con la adopción de la exposición de motivos, además del análisis y adopción de los artículos que regulan las áreas protegidas, el Sistema Nacional de las Áreas Protegidas, las funciones de los directores, así como los instrumentos de manejo y planificación. Quedó pendiente la adopción de los artículos que incluyen las definiciones de las categorías de las áreas y la prevalencia legal del plan de manejo. Guinea Ecuatorial cuenta con 14 áreas protegidas y durante las deliberaciones se desvelaron las superficies de cada uno, sus límites y símbolos. Los miembros de la Comisión Parlamentaria se interesaron por las limitaciones de las áreas, a lo que la delegación del Gobierno informó que estas zonas están delimitadas con pancartas. En los debates moderados por la vicepresidenta primera de la Cámara Baja, María Pelagia Besotomo, se estableció en la ley que para la creación de una nueva área protegida, el INDEFOR deberá presentar una propuesta al Ministerio de Agricultura que tramitará el proyecto a instancias superiores. El proyecto de ley establece que todas las áreas conformarán el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuya gestión integrará a todas las instituciones públicas y privadas, así como a las poblaciones locales. La disposición también prevé que el INDEFOR proponga al Ministerio de Agricultura un director para cada área, quien será el encargado de la planificación, manejo y administración de la misma. Por otra parte, ahí en la Cámara Baja, la Comisión de Gobernación y Administración Local, ha concluido con el análisis del proyecto ley sobre la desafección de funciones de los departamentos y organismos afines a materias de tierras. La sesión fue moderada por Francisco Zumbicui, segundo vocal de la mesa, y contó con la participación de una delegación del Gobierno, encabezada por el ministro delegado de Catastro y Ordenación de Tierras, Justino Nchamondo. Durante la sesión, la Comisión adoptó los artículos relacionados con los procedimientos de intercambio de fincas rústicas por urbanas. Según la ley, los afectados deberán tramitar sus expedientes a través del Ministerio de Ordenación de Tierras, con el proyecto de parcelación y urbanización aprobado por dicho ente. Los propietarios de fincas rústicas que desean cambiarlas a urbanas deberán ajustar estos proyectos al departamento tutor para mejorar el trazado de los planos urbanísticos, cumpliendo con las exigencias técnicas y administrativas de la edificación. La desafección de funciones en materia de ordenación de tierras prevista en el proyecto de disposición no se extenderá a los derechos de explotación propios de cada institución, se limitará exclusivamente a la concesión de superficies para explotar, a excepción de la jefactura del Estado y la presidencia del Gobierno. Antes de concluir con el análisis, la Comisión adoptó las disposiciones adicionales, primera y segunda, así como la derogatoria y la disposición final, en una sesión en la que todas las dudas planteadas durante las deliberaciones fueron aclaradas por la delegación del Gobierno. Dejamos Cámara de los Diputados y seguimos con el primer ministro, Manuel Ozanzue, quien quiere conocer la situación y el funcionamiento de los distritos urbanos inaugurados recientemente por el jefe de Estado ecuatorguineano. Para conseguirlo, el encargado de la coordinación administrativa se ha reunido con algunos responsables de diferentes departamentos ministeriales. Según el primer ministro, la construcción de los distritos urbanos en torno del ámbito nacional nace de la voluntad política de su excelencia, el jefe de Estado ecuatorguineano, Obiangyema Mbazogo, con el objetivo de acercar la administración a la población de los poblados más reconductos del país. En base a este contexto, el primer ministro del Gobierno, Manuel Ozanzue, ha vuelto a mantener una reunión con los departamentos del Interior, Educación, Obras Públicas, Sanidad, Función Pública, Empige, entre otros, para abordar sobre el estado actual y el funcionamiento de los distritos urbanos construidos por el Gobierno de Guinea Ecuatorial en toda la geografía nacional. Teniendo en cuenta que los 53 distritos urbanos muchos ya fueron inaugurados por el jefe de Estado y la mayor parte de ellos están totalmente equipados, pero no se entiende por qué hasta la fecha la falta de funcionamiento de las diferentes estructuras de la administración habilitadas en los mismos. También ha resaltado que están recibiendo la subvención del Gobierno para su mantenimiento. A pesar de ello, muchos de estos distritos urbanos no están siendo mantenidos. En este apartado, el secretario de Estado de Carreteras y Peajes ha manifestado su predisposición en iniciar el proceso de adecentamiento entre los distritos urbanos, mientras que el Gobierno encuentra otros mecanismos. Por otro lado, según los datos aportados por Empige en esta reunión, reflejan que de las 830 viviendas sociales adjudicadas a la población en los distritos urbanos solamente están ocupadas el 2%, con un 90% de impago. En base a esta información, el Gobierno ha decidido dar un plazo de un mes contando desde la fecha que toda persona que tenga una vivienda social en alguno de estos distritos urbanos tiene este plazo para regularizar los impagos. En caso de incumplimiento, las mismas serán adjudicadas a otros. Durante este encuentro, se ha designado una comisión compuesta por los ministerios de la Función Pública, Educación, Seguridad, Interior, Obras Públicas, Sanidad, Agricultura y Empige, para que en un plazo no superior a un mes, se encuentren mecanismos que permitan el normal funcionamiento de los distritos urbanos ya inaugurados. Y vean ahora la inspección que este jueves realizó el Ministro de Justicia, Culto y Derechos Humanos, Regina Lobillo, en compañía del Viceministro de Obras Públicas, Pascual Ondoce, así como técnicos de G-Proyectos a las Obras de Construcción del Instituto de Prácticas Judiciales. Esta visita ha sido de toma de contacto entre el nuevo equipo del Ministerio de Justicia, con Obras Públicas y G-Proyectos. La visita también tenía como objetivo conocer el avance de los trabajos que están realizando en el Instituto de Práctica Judicial. Los compañeros que son, es el departamento técnico, tenemos al Viceministro de Obras Públicas, los de G-Proyectos, para que nos digan si el edificio está en condiciones y si el edificio está acorde a nuestra forma de trabajar, quiere decir, en un Instituto de Práctica Judicial, que necesita cuestiones prácticas desde el punto de vista pedagógico y que se reúne otras condiciones técnicas, como la parte de la anatomía, donde se van a practicar las autopsias y, digamos, otras investigaciones que tienen que verse con nuestro sistema judicial. Los trabajadores informaron haber encontrado ciertas dificultades, pero creen que la obra podría acabar en marzo del 2025. Villocondón felicitó a los trabajadores destacando que están haciendo un buen trabajo. Además, visitó la biblioteca y las aulas, donde ofreció algunas recomendaciones para mejorar la seguridad del Instituto. Desarrollamos a continuación otra de nuestras noticias resaltadas en portada y es que el ministro de Agricultura, José Juan Dongtom, ha recibido este viernes al gobernador de la provincia china de Guangdong. En el encuentro se ha discutido de una posible colaboración colaboración en materia de asistencia técnica del gigante asiático en los sectores de agricultura, ganadería y pesca. El ministro de Agricultura, José Juan Dongtom, destacó en esta reunión la necesidad de asesoramiento que tiene Guinea Ecuatorial en el sector de la seguridad alimentaria, expresando su deseo de que China los acompañe y oriente en este ámbito. Por su parte, Liu Hongbin, gobernador de Guangdong, respondió que es un honor para él estar en esta reunión, la cual es la prueba de que las relaciones de cooperación y amistad entre Guinea Ecuatorial y China, además de tener muchos años, se fortalecen cada vez más. Agregó también que la provincia de Guangdong posee tecnología avanzada en los sectores de agricultura, ganadería y pesca. Acompañaba al gobernador en esta reunión el encargado de Agricultura y Desarrollo Rural, Chen Zhonggyun, quien destacó que la tecnología de la provincia de Guangdong es de vanguardia, dado que gran parte de su población se dedica a la agricultura, ganadería y pesca. Ante esto, el ministro Ndontomo comentó que Guinea Ecuatorial tiene un proyecto de plantación de arroz a gran escala en IEFAN, ya que este producto es uno de los más consumidos en el país y es exportado a gran escala en sus mercados. Por ello, Guinea Ecuatorial desea iniciar la plantación para abastecer sus mercados. Durante la reunión, el ministro de Agricultura también expresó que es necesario que las empresas inviertan en Guinea Ecuatorial, ya que posee tierras fértiles. Durante el encuentro, se llevó a cabo intercambios y se creó un punto focal para establecer una hoja de ruta para dichos proyectos. El encuentro finalizó con una foto de familia, dejando ambas partes satisfechas con los acuerdos tratados en esta reunión. Seguimos hablando de la cooperación China-Guinée Ecuatorial, porque este viernes el ministro de Sanidad y Bienestar Social, Mituan Doa Yekaba, también ha recibido al gobernador de la provincia china de Guangdong, con quien ha hablado de la posibilidad de que Malabu y Beijing amplíen su colaboración en materia sanitaria con especial énfasis en la medicina tradicional. Ambas personalidades han conversado sobre varios puntos, como la medicina tradicional china, la formación a varios equipos médicos, intercambio de conocimientos e integración de médicos chinos en el sector salud. La Delegación Médica China, encabezada por Liu Hongbin, vicegobernador de la provincia de Guangdong, en China, se trasladó a la sala principal de reuniones de este ministerio para presentarse al equipo que lo compone y continuar dialogando sobre los proyectos previstos para el país, como la construcción del Hospital de la Amistad China-Guinée Ecuatorial, que se llevará a cabo en la ciudad de Niefang. El gigante asiático tiene como objetivo hacer de Guinea Ecuatorial el primer país en mostrar una de las cooperaciones que implementaría en el continente africano. Esta visita concluyó con la entrega de un regalo simbólico al ministro Mituan Doa Yekaba. Por lo pronto cambiamos de tema, porque el interventor delegado de la Tesorería de Bata Urbano, el Auntugo, se ha interesado este viernes por el funcionamiento de la Oficina Única de Tramitación de los Documentos de Vehículos de Guinea Ecuatorial. Este ha sido el motivo de su encuentro con el personal de Ofideje, destacado en la capital económica del país. Pues ha sido una reunión de trabajo celebrada en esta jornada en la sede de la Ofideje, aquí en Bata, de donde Urbano El Antugo, interventor delegado de la Tesorería, reconocía el esfuerzo del colectivo de funcionarios que esta Oficina Única de Tramitación de Documentación de Vehículos está llevando a cabo aquí en la región continental. ...en venir a felicitar al coordinador de Ofide y su adjunto, así como el personal a su cargo, por el buen trabajo que ellos realizan aquí y el volumen de ingresos que se registran a través de sus ingresos que entran al fisco, así como apelarle a la responsabilidad que ellos llevan, ya que el gobierno cuenta mucho con esta fuente de ingresos para incrementar, como he dicho en un principio, los ingresos al fisco. Esta es la visita que hemos formulado aquí para venir a alentarles y decirles que su trabajo es muy importante y contamos con ese trabajo eficiente. Y durante el encuentro se ha enfatizado la necesidad de aumentar la recaudación fiscal y la responsabilidad de cada entidad para superar los objetivos establecidos en un contexto donde el Estado prioriza la diversificación de la economía y los ingresos no petroleros. Nosotros invitamos a toda la población que se acerque a las oficinas de OFIBE para regularizar el estado de sus vehículos para todos los que hasta ahora no han pasado en las oficinas que pasen para regularizar el estado de sus vehículos y desde OFIBE les recibimos con las manos abiertas y todos serán aquí bienvenidos. Es una iniciativa que ha promedio su excelencia el presidente de la república para contribuir al desarrollo del país. Acompañado en todo momento de la jefa de coordinación administrativa y otros jefes de secciones el interventor delegado instaba a los trabajadores de OFIBEG a mantener su compromiso con el desarrollo económico del país y en cada una de sus respectivas funciones. Y el dato económico del día lo señalábamos al comenzar muestra que el índice de precios de consumo en Guinea Ecuatorial continúa en alza. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas en agosto la inflación se situó en 2,8% superior a la registrada en el mes anterior cuando fue del 2,7%. En los productos que más se han encarecido en los últimos meses destacan los alimentos básicos como el arroz. Este y más elementos de la canasta básica han sido los principales responsables de este incremento en los precios en el último mes. Alimentos como el té, cacao, café, pescados, carnes y frutas han experimentado aumentos significativos lo que ha impactado directamente en el bolsillo de los consumidores. Este incremento se debe en gran medida a factores como la escasez de algunos productos los costos de producción y transporte y la demanda interna. Como principales resultados destacamos que a nivel nacional la tasa de inflación ha aumentado en un 2,8% y consecuencia de ello destacamos el aumento principal de los productos alimenticios que ha sido de 3,7% más o menos las bebidas alcohólicas un 2% y transporte. Siguen en la lista de productos con mayor aumento de precios los bienes y servicios relacionados con el hogar como muebles, equipos de hogar y materiales de construcción. El incremento en los precios de estos productos se atribuye en parte a la mayor demanda interna y a los costos de importación. El transporte, otro rubro que ha experimentado un aumento considerable en sus precios, ha sido impulsado principalmente por el incremento de los costos de los combustibles y los vehículos. Los servicios, especialmente los relacionados con la salud, también han registrado aumento debido principalmente al incremento de los precios de los medicamentos y los servicios médicos. No obstante, la inflación no ha afectado por igual a todas las regiones del país. Ciudades como Malabo y Bat han registrado tasas de inflación ligeramente superiores a la medida nacional debido principalmente al aumento de los precios de los alimentos, bebidas y transporte. En cambio, ciudades como Evnaio y Mongomo han experimentado tasas de inflación más moderadas. Ante este escenario, el INEG ha recomendado a los ciudadanos adoptar medidas para ajustar sus gastos y hacer frente al aumento del costo de vida. Bueno, como recomendación, ya el ciudadano al pie no tiene mucho que, vamos, está ahí nosotros lo que hacemos es que, primero, por lo menos que estén al día de lo que está pasando, ¿no? Por lo menos pueden hacer sus previsiones teniendo en cuenta cómo fluctúan los precios, ¿no? Y como se está diciendo, ¿no? Estamos notando que a finales de este año ya estamos volviendo a ver una curva que está a la alza, ¿no? Por lo tanto, sepan cómo hacer sus previsiones. Centramos la atención ahora en el ámbito académico porque el Instituto Nacional de Tecnología de Información y Comunicación y Huawei han acordado colaborar en materia educativa para internacionalizar el INSTIC con el fin de que estudiantes de otros países tengan acceso a la institución. Este acto de la firma lo ha presidido el Director General de Telecomunicaciones, Celestonia Onguema Ongono, en representación del ministro titular de la cartera. Este convenio tiene como objetivo reforzar la formación de jóvenes en materia de las nuevas tecnologías y también pretende captar talentos nacionales como internacionales. Al firmar este acuerdo, pues los estudiantes empezarán a matricularse para obtener la capacidad, la formación del manejo y uso de las tecnologías de Huawei en lo que respeta a administración de redes, planificación de redes, operación y mantenimiento de sistemas informáticos y ciberseguridad. Y como no, también va incluido lo que es el Cloud Computing, que es la computación en la nube. Hoy aquí en Guinea Ecuatorial se ha operado por más de 10 años y durante estos años hemos visto con el crecimiento en el área de TIC de aquí. Entonces, en este acuerdo es un acuerdo muy especial que hemos considerado el futuro de los talentos de TIC de Guinea Ecuatorial. Se prevé que en esta academia de formación no solo involucren jóvenes de INSTIC, sino cualquier ciudadano que desee participar. Para conseguir los objetivos marcados se ha propuesto mejorar la capacidad educativa de INSTIC, capacitar al cuadro docente y seleccionar a un primer grupo de estudiantes para la primera ronda. Durante el encuentro el representante de Huawei ha destacado que su intención es captar a los mejores talentos, capacitarles para que estén preparados ante cualquier circunstancia. Tras finalizar con estos cursos se ofrecerá certificados de reconocimiento a los mejores estudiantes a fin de desarrollar e impulsar las nuevas tecnologías en Guinea Ecuatorial. En la misma línea informarles como hemos resaltado al principio que la Universidad Iberoamericana de España desea cooperar con el Centro de Postgrado de Bata en diferentes sectores. Esta información se ha revelado en el curso de la reunión mantenida entre las directivas de ambas instituciones. Las dos instituciones académicas habían programado este encuentro. El presidente del Centro Internacional de Postgrados el doctor Fernando Ignacio Endó ha sido recibido en las sedes de la UNIR la de Madrid como la de Logroño por el rector José María Vázquez. Este encuentro se mantiene tras la visita a Guinea del Fundo fundador de dicha institución académica Miguel Arrufat. Por ejemplo el caso de Guinea Ecuatorial el tema de los exámenes al ser una docencia no presencial ¿qué habéis ideado para Guinea Ecuatorial como puntos de exámenes? ¿y qué hacéis a nivel vamos a decir mundial? Mundial y con los que no quieren hacer el examen en línea porque tienen poca cobertura o lo que sea lo que hacemos es conseguir que es el caso de Guinea algún centro que nos dé garantías como puede ser un instituto Cervantes un consulado una embajada donde se concentran todos los que quieren hacer el examen y ahí hay personal que comprueba la identidad vigila durante la ejecución de los exámenes recoge los exámenes al terminar y nos los envía a nosotros el doctor Fernando ha podido visitar los dos campos virtuales su funcionamiento institucional y ha puesto a los responsables algunas dificultades que presentan los estudiantes ecuatorguinianos en el ámbito de estudios superiores tras la licenciatura también les ha hablado de las posibilidades de becas para estudiantes ecuatorguinianos con escasos medios dentro del mismo ámbito pero para el profesorado ha presentado a la institución la necesidad de cursos pedagógicos y de actualización de los docentes y directivos tanto de los centros públicos como privados centros pertenecientes a la OIEC o no el doctor Fernando Ignacio Andó actual presidente de la Oficina Internacional de la Educación Católica para África y Madagascar también ha lanzado una campaña de solidaridad continental africana para apoyar a las escuelas católicas damnificadas por las inundaciones tenemos más noticias académicas este viernes la directiva de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNGE ha evaluado las actividades del curso académico anterior además de planificar el presente año escolar 2024-2025 en el siguiente reportaje arrojamos más datos sobre el tema la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial ha celebrado una junta importante presidida por su decana Flores Honcham un encuentro que ha reunido a directivos profesores y personal de administración y servicios quienes han discutido temas cruciales para el desarrollo de esta facultad durante la reunión se ha llevado a cabo la lectura del acta anterior que ha permitido revisar los acuerdos y decisiones tomadas en encuentros previos además se ha presentado un informe detallado sobre el curso académico 2023-2024 donde se han analizado los logros y desafíos enfrentados así como las oportunidades para mejorar el futuro uno de los puntos más destacados de esta junta ha sido la planificación del próximo curso académico 2024-2025 donde los asistentes han compartido ideas y propuestas para enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes asegurando que la facultad continúe siendo un referente en la formación de profesionales de la salud en cuanto a los trabajos fin de grado hemos hecho un trabajo de ingreso de 449 ingresados y se presentaron 149 ingresados de los cuales 151 sí que se presentaron a la presentación de trabajo fin de grado y aprobaron 149 por su parte la decana Florence Honchama ha enfatizado la importancia de la colaboración entre todos los miembros de la facultad para alcanzar los objetivos propuestos y mejorar continuamente la calidad educativa también ha señalado que este tipo de encuentros refuerza el espíritu de comunidad y trabajo en equipo los que consideran como elementos esenciales para el crecimiento académico y profesional de todos los involucrados dejamos un G para contarles que se ha clausurado este viernes el curso que los responsables de la asociación de prensa de Guinea Ecuatorial impartían a varios jóvenes de la ciudad de Bata el acto lo ha presidido el delegado regional de información prensa y cultura Mariano Don Bengono varios discursos han sido pronunciados en esta clausura los cuales versaban sobre la importancia del curso y la responsabilidad que supone para los participantes el delegado regional de información prensa y cultura Mariano Don Bengono ha elogiado a los participantes por asistir a esta formación a la par que les ha apelado a desarrollar los conocimientos adquiridos en el mundo del periodismo por eso existen las ONGs para apoyar al gobierno con esas iniciativas saben ustedes que la materia del periodismo es constante estudio constante formación entonces esa formación nos ha parecido a mí personalmente importante además organizado por la asociación Asovge cuál es su rol de apoyar al Ministerio de Información en la formación de recursos humanos Salvador Messier Esono vicepresidente de esta asociación ha destacado la importancia de este tipo de capacitaciones para fortalecer las habilidades de los futuros periodistas y contribuir al desarrollo de un periodismo de calidad en la región Vimos a bien organizar un curso de verano que tenía una duración de tres meses donde los estudiantes aprendían lo que es la redacción periodística la edición la cámara entre otros compartimentos de hecho hoy es la clausura de esta actividad por ejemplo hemos motivado a muchos que gracias a nuestra formación han tomado la iniciativa que van a ir a cursar la carrera de periodismo de hecho como muchos pueden hablar nosotros la SUBG no formamos a periodistas sino nosotros damos charlas orientamos a la gente en comunicación por ejemplo hemos tenido a 20 estudiantes que nos han visto de manera particular y han dicho que este curso les ha permitido ir a Malabo para ir a inscribirse en la facultad de ciencia de la información este curso este curso ha brindado a los participantes la oportunidad de formarse en múltiples áreas de periodismo incluyendo redacción investigación ética periodística y uso responsable de nuevas tecnologías de comunicación algunos asistentes han expresado su entusiasmo por aplicar lo aprendido en sus futuras carreras comprometidos a ser agentes de cambio en la sociedad a través de la información veraz y responsable la verdad es que ha estado bien porque en la presentación he podido aprender muchísimas técnicas de cómo presentarme en la televisión cómo hablar en medio de la gente y cómo organizarme y en la parte de la redacción sinceramente ha estado muy agradable porque los profesores han tenido demasiada paciencia es por adquirir cierta aptitud el siguiente paso debe ser buscar un lugar no le puedes conseguir el pan diario porque es el objetivo final de cualquier aprendizaje esta ceremonia que ha tenido lugar en la biblioteca Juan Pablo II de esta ciudad capital ha concluido con la entrega de certificados a los asistentes y una foto de familia por lo pronto los representantes del fondo de población de las Naciones Unidas han impartido un taller este viernes a varios jóvenes con el fin de sensibilizarles sobre la sexualidad responsable y la prevención del VIH-SIDA el objetivo de estas charlas es hacer que los jóvenes tengan ideas claras e información necesaria sobre la sexualidad los embarazos no deseados y el VIH otro tema que ha ocupado el orden del día ha sido la prevención de embarazos no deseados situación a la que se ven envueltas muchas jóvenes día a día por lo que se les transmitía que ellos tienen la responsabilidad de tomar la decisión de tomar la decisión que más les convenga durante este acto también se ha mencionado la ausencia de muchos jóvenes durante estas sesiones resaltando que es la principal dificultad a la que se enfrentan es una actividad que embarca a jóvenes de los 12 años hasta los 30 años y cabe resaltar que no solo se lleva a cabo en este centro juvenil el UNFPA también suele trasladarse a los institutos al ser los adolescentes los más perjudicados en estos aspectos a pesar de que no asistan el número de jóvenes convocados y los que se apuntan voluntariamente la esperanza es que los pocos que acuden puedan transmitir la información a los demás tras el inicio de las clases en algunos centros educativos de Bata algunos profesores han expresado su preocupación por la poca concurrencia de los escolares en las primeras semanas de clase para ellos esto podría generar un desequilibrio durante el curso el nuevo curso escolar ha arrancado con un panorama variado en los centros educativos mientras algunos ya están acostumbrados a tener sus puertas abiertas otros viven la experiencia de abrir sus puertas por primera vez en medio de este contraste de experiencias un número considerable de estudiantes ha retrasado su incorporación a las aulas lo que ha generado preocupación entre los equipos directivos las razones de estas ausencias son variadas van desde una costumbre de algunos estudiantes de comenzar el curso tras la fiesta nacional del 12 de octubre o viceversa profesores que no cogen el ritmo porque dicen que pocos estudiantes asisten a las clases y cuando comienzan causan un desnivel en las clases por eso es mejor esperarlos a todos y arrancar el curso de todos modos las autoridades escolares parecen no poder hacer nada ante este fenómeno entre ambas situaciones las clases han comenzado ya el desfile de estudiantes por las instalaciones educativas y calles ha vuelto a tomar fuerza el temporal de lluvia es cada vez más intenso y les acompañará en este primer trimestre todos los bajos sol y lluvia darán sus esfuerzos que se notarán a finales de este año escolar 2024-2025 Relativo a festejos informarles que cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Crecimiento Infantil el objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia del desarrollo de los niños El Día Mundial de la Concienciación sobre el Crecimiento Infantil se celebra cada 20 de septiembre con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la importancia del crecimiento y el desarrollo adecuado de los niños en sus primeros años de vida que es un periodo crucial para su futuro bienestar y desarrollo integral La iniciativa busca resaltar la necesidad de políticas y prácticas efectivas que aseguren que todos los niños tengan un comienzo sólido en la vida con acceso a la nutrición atención médica educación y un entorno seguro y estimulante además se hace hincapié en la importancia de la atención prenatal y la crianza positiva así como el papel de las comunidades y los gobiernos para apoyar a las familias en el proceso de crecimiento infantil es un momento para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos que aún persisten en la promoción del desarrollo infantil en todo el mundo a nivel deportivo a nivel deportivo la china varios equipos de primera y segunda división ya se preparan para la campaña liguera 2024-2025 así es Marisol será dentro de un par de semanas pero lo vemos con más detalles en unos segundos unifuente de innovación patrocina este espacio puesta a punto de varios equipos de primera antes del inicio de la campaña liguera el 15 de agosto ya ha iniciado con su pretemporada de cara al comienzo de la liga nacional donde espera estar entre los mejores de la competición liguera después de crearse fuera de la seminatoria de la copa confederación y de la CAF ante el Azo To de Congo y tras una semana de descanso el club 15 de agosto regresa a los terrenos de juego para arrancar la pretemporada los clubes ya conocen cuando comenzará la liga nacional de fútbol y es que tras la reunión de la junta ejecutiva de la FIGIFUT hace unos días donde se determinó que la liga arrancaría el 23 de noviembre cada equipo ha empezado a planificarse y en este caso es el 15 de agosto que con su entrenador Felipe Zono Moreno al frente se están dando cita en el campo 3 de agosto de Abilio Mbande en Bata para encarar la primera fase de preparación de la temporada con nuevas incorporaciones con nuevas incorporaciones y renovaciones el equipo de Alconive campeón de la copa de su excelencia la temporada pasada tiene el objetivo de ir a por la liga este año y volver a entrar en competiciones africanas algunos equipos de fútbol de segunda división también están con sus sesiones de entrenamientos de cara a la temporada liguera 2024 2025 entre ellos el Sporting de Guinea y la Academia Deportiva Arena en la jornada de este pasado jueves el equipo de fútbol Sporting de Guinea de segunda división regresó a los entrenamientos para preparar la temporada liguera 2024 2025 en el campo Abilio Mbande de esta ciudad de Bata el equipo bajo las órdenes de su nuevo entrenador se centró en ejercicios de acondicionamiento físico tácticas de juego y perfeccionamiento de jugadas ofensivas y defensivas realmente se ven aplicados y se están esforzando que es lo que importa en estos primeros días el esfuerzo porque cuando el esfuerzo físico es completo es fuerte antes van a coger la forma física para poder para poder buscar pero muy bien de manera simultánea el equipo ADN también llevó a cabo su entrenamiento la Academia Deportiva Nacional trabaja bajo las normas de la Mister Miray fundada hace un año ya es equipo de segunda división el objetivo no es subir a primera sino mantener el ritmo y la estabilidad centrándose en crear a jóvenes que sirvan de relevo en nuestro fútbol matizaba la entrenadora sinforosa Eyangema ADN es un nuevo proyecto recién creado lo hemos creado este mismo año en los comienzos de año por ahí a enero hemos jugado la temporada en tercera división gracias a Dios hemos sido segundo en nuestro grupo y nos hemos clasificado a la segunda división las ambiciones son tener a los niños bien tanto físicamente que educativamente porque mi misión es educar a los niños deportivamente terminamos hablando de ajedrez los miembros de la asociación francófona de ajedrez se han reunido este viernes en la ciudad de Burapés Hungría para analizar y examinar las diferentes propuestas que ayuden al crecimiento del ajedrez en la región en esta reunión el monegasco Patrick Van Hollande ha sido reelegido como dirigente de esta asociación Guinea Ecuatorial como miembro de la asociación francófona de ajedrez encabezado por Pedro Nguema y Ville ha asistido a esta asamblea un encuentro que ha servido para votar al presidente de la asociación para los próximos cuatro años y esa confianza ha vuelto a caer a favor del monegasco Patrick Van Hollande quien es reelegido para continuar con su proyecto en la asamblea nosotros tenemos derecho a un voto y esa vez hemos dado continuidad al presidente Patrick porque de verdad es el que nos ha apoyado en todos esos procesos desde hace cuatro años nos ha invitado en todos los eventos de la francofonía y el recientemente organizado en Canadá la asociación francófona de ajedrez tiene como objetivo fomentar el deporte de ajedrez en la zona a través de eventos simultáneos en toda la federación de miembros así como organizar asambleas anuales para evaluar su funcionamiento también sirve como puente estratégico entre las federaciones internacionales de ajedrez y las federaciones ajedrecistas de la zona francófona y dentro de esos 200 países miembros se organizan muchos cursos de formación entre ellos cursos de árbitros de entrenadores de organizadores FIDE y luego organizan también muchos eventos estratégicos y nosotros creemos que esos eventos a nivel de la modalidad de ajedrez nos pueden ayudar participando en la mayoría de ellos a incrementar el nivel de ajedrez a nivel nacional esta asamblea se desarrolla durante las olimpiadas de ajedrez que se están disputando en Budapest, Hungría donde la selección de Guinea Ecuatorial sigue escalando posiciones Unifuente de Innovación patrocina este espacio Esto ha sido todo por hoy en la sección deportiva compañeros Gracias Cachina por esta actualización Con ella nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles su atención Cristin, buenas noches Igualmente Marisol el lunes volvemos a la misma hora con las noticias Así es Feliz noche a todos y que pasen un buen fin de semana ¡Suscríbete al canal!